¿Qué esperaban que pasara? ¿Que les saludara así de normalito? No señores, aquí se viene a trolear un rato En fin, vamos con el video Hola, ¿qué tal people? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más ahora en mi canal Bienvenidos al canal más rápido que permite mi internet en este momento ¡VIVOL! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2024 gente! Bienvenidos a un bonito año y al primer video del año ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron? ¿Qué regalitos les trajo Santa Claus? Papá Noel o San Nicolás Cuénteme, desembúcheme, ¿qué pasó de bueno en su fin de año y en sus navidades? Ok, 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 tiempo, tiempo, tiempo Espérate, te perdiste casi que dos meses más otra vez No has subido videos, no has hecho nada ¿Qué te pasó? Bueno gente, antes de que me comenten este tipo de cosas y pregunten ¿Por qué me desaparecí? Pues simple y llanamente les comento No estaba de ánimos, no estaba pasando por buenos ratos También eran fiestas familiares Así que simplemente no se preocupen Si todo está bien, está tranquilo Así que Lo único que tengo que decirles muñequitos es que si me ven viendo mucho Hace un costado Es una sorpresa que está más adelante de este video Ahora, por favor, continuemos con el video Yo la verdad la pasé bastante bien Después de mucho tiempo directamente Santa Claus me trajo regalitos Al fin Papá Noel vino a visitarme Pero bueno gente, cuénteme, ¿cómo la pasaron? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo contento? Hoy estamos aquí en el primer video del año para dar algunos anuncios Porque lamentándolo mucho tengo que decirles de que casi nos quedamos sin canal otra vez ¿Qué? 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 No sé qué fuerza del destino maligna No sé qué instinto asesino Me está acechando en este momento Para que mi canal se caiga meses enteros Se dañe todo lo que tengo Y al mismo tiempo afecte a mi computadora Que ya me tiene nervioso Ya literalmente da paniquito Es más Déjenme les muestro Ok, ahora observando Que también vean mi hermoso regalo Que estaría siendo un video a futuro Obviamente es un regalo de mí para mí No tengo, ahí no hay en la marquita No está la marca ahí Pero vean Ahora Tuve que formatear la bendita PC ¿Por qué la tuve que formatear? Pues sencillo Tenía un virus Y ahora mira, mira Un hardware No, mentira, mentira, echando broma Ahora, volviendo al punto normal ¿Qué onda? Volviendo al punto normal Eh, directamente les tengo que comentar Que hoy vengo a traerles varias cositas Y regalitos Que tenía tiempo guardándolos Que me dieron en eventos de anime En convenciones Y también cuando hice un cosplay de Zoro Sí, gente Me lancé el triple de hacer un cosplay Low cost de Zoro No es mi personaje favorito Pero me gustó bastante como quedó Y también me ayudó bastante para mi trabajito Discúlpame que como siempre No les traigo tantos videos De la manera tan seguida como lo hacía antes Pero entiendan, gente El canal de YouTube no es mi trabajo principal Es parte de lo que me gusta hacer Me divierte y me la paso muy bien Pero no vivo del arte, gente Lamenta Pero bueno Hoy vengo a traerles una serie de dibujitos Chicos, chicas, que me regalaron Empezando por... Ya hago un momento Aquí está Estos dibujitos Uy Esto cayó uno Bueno, no importa Empezando por este bello dibujito De... ¡Chopper! Gente, esto tan bonso Está bello De parte de Genesis Genesis pequeña, muchas, thank you Me diste dos regalos Pero vamos a ir por parte Vamos a ir por parte Pero vean Gente, vean esto Esto lo hizo una chica Del 13, 14 añitos Está hermoso Está hermoso Me frutamente encanta Bello Amé este chopper Junto con eso Aprovechando que fuimos Uno de los eventos de anime Me compré Mi primer cartel de Se Busca Y uno de mis personajes favoritos De Brook Hola, guapo ¿A dónde vas con esos huesitos de azúcar? Que no vieron nada Bueno, en fin Junto con este cartelito Aproveché Y un amigo Ya que estoy medio fanaticado Estoy emocionado con esto Pero un amigo también me dio Este regalito Yo amo De un hermoso poster De Jujutsu Kaisen Está bello Gente, está bello Está pichoso El gollo Todavía tengo fe de c*** Viva fe Uy Se me chupo Tiene spoiler Bueno, no importa Continuamos con lo que hay por aquí ¿Qué es lo que hay por aquí? Ah, sí Este lo pedí para mí Este sí me lo pedí yo Este es de mi anime favorito De D.Greyman Ay, Alan Te ves tan hermoso Te ves tan bello No vieron nada, tío Está espectacular, gente Está espectacular Y junto con este Cartelito de Alan La pequeña Genesis También me hizo Este dibujo de Alan Seguramente aquí ¿Qué nos parecen? Que ya la veo el parecido Este hombre es demasiado guapo Para ser yo Siendo sincero Pero muchachitos Está hermoso Bello Beautiful Y aún así De verdad Muchas gracias A todos los que me mandaron Estos regalitos Están espectaculares Y están demasiado bonitos Continuamos con la cuestión A ver ¿Qué tenemos de aquí? Ah, sí Sí me acuerdo de esto Vean Este creo que era sub cero No sé Ah, ya van No sé se ve bien ahí Son tres dibujos Ya van Ah No lo voy a abrir bien Vean Qué bonito está Es increíble Lo que hacen mis seguidores Con esto O sea, es demasiado lindo Bueno Si es sub cero, ¿no? Creo que es sub cero Recuerda que Como modelo Es prácticamente igual Pero está demasiado lindo Esto me lo hicieron los triggis Algún vez se los presentaré Junto con ese Está Ah, este es de Chachi De Santiago Quiero oír El escorpio Este niño tiene talento Gente, de verdad Este nivel de dibujo Está espectacular Son trillizos Estos tres Los adoro A morir De verdad Falta uno Falta uno Este me lo dio Mañana Un kirbo sensual Pero es la misma Cariño Está bueno Para mí Está buenísimo Bueno Ya tenemos Con quien acompañar A mi kirbo Miren gente Vean Esto está bonito Bello Pecho Y hermoso O sea El kirbo Con el kirbo Están espectaculares Esta por cierto Ya saben Que me lo regaló Mi amor Te quiero mucho Te amo Kirbo Y hay otro Así que Recuerden Una relación Sin amor No es una buena relación En fin Continuando Con desastres Y cositas Bailes Que me regalaron Donde dejé Esa murraya Me compré Porque directamente Este no me lo regalaron Me compré Estos anillitos Que son anillos De cadena Están lindos Están chéveres Están chidos Y los vas a ir Utilizando De vez en cuando De cuando en vez Y cuando me provoquen Porque están de verdad Bastante chéveres Pero bueno Gente Pasando ahora A la parte 2 Del video Tengo que informarles De que Probablemente Se me murió La serie De Resident Evil What What the fuck ¿Por qué? Como les dije Tuve que formatear Directamente La PC se reinicio La monté desde cero Le monté Windows Todo otra vez Y ahora Se me perdió La aplicación De edición De video Que utilizaba Filmora La perdí Tristemente Y ahora No la voy a poder Recuperar Junto con eso También Se me perdieron Los videos De efectos Se me perdió Todo Se me perdió Todo Las grabaciones Los juegos Todo se me perdió Pero vengo a darles Una recomendación Momentico que abra aquí Rápidamente esto Vean Hay varios juegos Que tengo ahorita En mi catálogo De epic Les voy a dar Cuatro juegos Para hacer serie Porque les tengo Muchas ganitas ¿Qué les parece? Una serie de A Playstate Innocent Espectacular Juego Increíble Y tiene una secuela Podemos jugar Los dos Si ustedes quieren También está Alien Isolation Que está brutal Se ve bello Dejen en los comentarios Cuál es el juego Que más quieran Estamos entre A Playstate Innocent Alien Isolation Junto con esos dos Está Aquí está Ghost Runner Y Ghost White Tokyo Cualquiera de estos cuatro juegos Puede ser nuestra próxima serie Ya que tristemente La serie de Resident Evil Village Va a tener que quedar Digamos Pausada Hasta que logre recuperar Algunos de los archivos Pero para no tener El canal muerto En stand by Podemos hacer Alguna de estas series Si no Pues nos lanzaremos A jugar otro tipo de cosas De todas maneras Voy a dejar Diferentes opciones A series Para probar Y para testear Y hacer de todo un poco Entre ellas Gente se acercan Colaboraciones Acuérdense que Ya tenemos El juego también De Guardianes de la Galaxia Gracias al Tito Epic Hermoso No me espera más Mucho más y mucho menos Y también recuerden Que estamos haciendo directos Vamos a empezar a hacer directos En la plataforma morada Para entretenernos bastantes Todos por allá Donde estaremos jugando Ay Me suena una costilla Ay ya pasó Naraka Blade Point Eso Esto no está patrocinado Por sea la moca Ojalá Dios mío Que me llegue un patrocinio Del cielo A llevar de mi uno Estamos jugando Naraka Blade Point En directo Que es directamente Un battle royale Del periodo evo Japonés Es japonés Chino Lo que sea Está espectacularmente Bello Es un battle royale Bastante pulito Y todavía me sorprende Que digan que el juego Está muerto Cuando la verdad Lo veo bastante vivo Y bastante chévere Que si fastidio un poco Cuando juega solo Pero lo estamos jugando Con un compañero Un colega Que nos ha animado A motivarnos nuevamente A seguir con esta Cana de youtube Así que les digo Gente Si este video Les ha gustado Si ya saben Como sigue el asunto Dejame un like Comenta el positivo Que siempre se les Una suscripción Que siempre me le dan Meu corazón People Y además de mostrarles Mi ojito De Rinnegan Espectacular Que también fue un regalito En la convención Solamente quiero decirles Muchas gracias a todos Por acompañarme este año Este próximo año 2024 Espero llegar Mucho más lejos gente Se les quiere Se les manda un abrazo Se despide Walker Y nos vemos En el próximo video Un beso Un abrazo Y chao Chao Un abrazo Un abrazo